Live de hoy jueves y de la semana y es con los chicos de Stilpe a los que damos las buenas tardes y bueno yo antes de que os pongáis aquí a adelantarnos lo que va a pasar el sábado contarnos que no vamos a escuchar aquí que puede que suene el sábado pues yo creo que vamos a escuchar aquí más cosas de lo que no van a suener el sábado pero bueno este es nuestro punto digamos entre cuñas más sensible de la música nosotros somos un grupo que hacemos música, hacemos canciones y hacemos rock y bueno el rock es para nosotros nuestra línea por donde navegamos pero es verdad que somos gente que nos gusta mezclar muchas cosas y es uno de los formatos que nos encanta a nosotros y que en acústico con una voz y un corito y una guitarra también es Stilpe y si nos remontamos atrás a la primera vez que os subisteis un escenario que creo que fue en el 94 en Córdoba ¿Puede ser? Contarnos que sensaciones siguen ahí cada vez que os subisteis un escenario desde aquel momento pues yo creo que seguimos manteniendo un parte de ignorancia con respecto a lo que nos queda por descubrir en la música porque somos muy conscientes que ser músico es inventarte cada día, crear cada día canciones nuevas es chocarte contra muros y saber que hay formas de derribarlo ¿no? entonces bueno la sensación aquella desde ya tantos años fue muy grande ¿no? desde aquella vez yo no me he vuelto a bajar el oriente en ese escenario yo me bajo pero a la de cerveza para hablar por el micro y contarnos porque este concierto de sábado, fin de trayecto, ¿qué es lo que se separa y qué es lo que continúa? porque la música como has dicho se evoluciona ¿no? sí, bueno esto es un descanso que nosotros tenemos Lore me comentó sobre Marzo y yo creo ¿no? el, 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 esto que estamos intentando hacer ¿no? si es exactamente, ¿pongo así? no, si... voy a ser serio vamos a ser serio esto no fue, no fue pasa nada, Lore, si ella habla sin micro yo hablo y se oye igual así se oye más fuerte pero así también se oye ah, bueno, lo digo bien antes y bien claro No, realmente la vida de un grupo es muy larga, creo que creemos que no siempre tiene que regirse por el canon de disco gira, disco gira constantemente y hemos querido romper un poco el ciclo para poder pensar, para poder estar un poco sin la obligación de tener que salir rápidamente otra vez para grabar otro nuevo disco. Nos apetecía un poco de descanso y no queremos ponerle fecha, la verdad que no, no tenemos necesidad y sabemos que la gente cuando decidamos volver va a seguir ahí si es que decidimos volver. Es que no, es que ya te digo, es una cosa como que no tenemos el de típico, nos pregunta la gente que por qué no damos ya una fecha de vuelta, es que no la tenemos. Es que no la tenemos, que no es un plan establecido, es una cosa que queremos realmente romper el ciclo y esa es la única forma que hemos sabido hacerlo, que es dejar un poco apartado todo lo que significa la obligación y dedicarnos a la devoción que es tocar estas últimas giras y a ver lo que pasa. Que se acaba ya este sábado en Joy's Lava, así que vamos a escuchar un poco de lo que habéis traído para que la gente se anime a no perderse este fin de trayecto que no sabemos qué es de parar, lo único que nosotros deseamos, mucha suerte y adelante. Muchas gracias. Gracias, we go, chicos. Bueno, vamos a hacer unas canciones. A ver qué salió. Gracias. 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 Sé que no fue a un buen comienzo. Cruzamos la línea sin preguntar Cómo terminan los sueños que caminan en secreto Cargados de verdad Una explosión en silencio Prendimos la llama por el final Y se quedó para el universo Siempre lo prohibido es tan intenso Que caerá Nunca más el viento soplará para los dos Nunca más Si este cielo te es velada, ¿cuál fue el estreno? Nunca más Cuántas veces me juré que todo iba a cambiar Nunca más Si este juego concediera otra oportunidad Nunca más Los dimos muy poco tiempo Aún respiraba mi corazón Fuimos creyendo en lo nuestro y venciendo esos miedos que ahogan la pasión Pero otra flor del momento Su último peto lo decidió Hizo que temblar el universo Siempre lo prohibido es tan intenso Que caerá Puedes odiarme Puedes odiarme Puedes llorarme Puedes odiarme Pero yo no da igual No habrá reproches No habrá más noches Puedes odiarme Que recordar Nunca más el viento soplará para los dos Nunca más Si este cielo te es velada, ¿cuál fue el estreno? Nunca más ¿Cuántas veces me juré que todo iba a cambiar Nunca más Si este juego concediera otra oportunidad Nunca más Nunca más el viento soplará para los dos Nunca más Nos vamos a venir con el último Y animar a toda la gente que nos está viendo Para que acuda a este 7 de octubre A Joy's Lava Que estamos aquí con Wicow La oficina La gran gente que hay aquí Y bueno Y nada, pues Decedirnos Un placer estar aquí Chicos, gracias Acabamos con una canción Que está incluido en Neurasia Que está incluido ya en Fusion Clan De otra versión Y ahora la vamos en acústico también Sí Las buenas canciones Bueno Esto se llama En tus ojos, ¿no? A ver qué tal sale Vámonos Deseando Que si sientes el ritmo Te invito a escuchar lo que viene sonando Muéstramelo Sé que estás deseando Sé que estás deseando Que me mata el estar cerca tuya Y te quedes mirando Si te atreves, muérdeme Que me dejes temblando Y que sienta el calor Del bocado que has dado Y dejarte sin gol Vente, sonreír Es apagar el mundo Y encontrar el sol En tus ojos Vente desde aquí Y es sumergirme En las pupilas Y el color De tus ojos Vente desde aquí De la noche al aparecer Y que siente el sudor De tu cuerpo abrazado A mi piel Si lo sientes Búscame La mirada que enséñame Que encontremos el punto De inicio Y volvamos a enloquecer Ven de sonreír Es apagar el mundo Y encontrar el sol En tus ojos Vente desde aquí Y sumergirme En las pupilas Y el color En tus ojos En tus ojos Verte sonreír es apagar el mundo y encontrar el sol en tus ojos Verte desde aquí es sumergirme en las pupilas y el color de tus ojos ¡Gracias!